¡Hola, buenas queridos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Iberia, el DLC Y para el día de hoy vamos a capturar a 3 Pokémon legendarios más Que son ni más ni menos que Zekrom, Reshiram y Kyure Así que si queréis saber dónde están, pues a ver el vídeo Y aquí estamos en el juego y vamos a hacer un vídeo corto Porque la ubicación de estos 3 dragones legendarios están Donde encontramos por primera vez a Zapdos, a Moltres y a Articuno Así que vamos a por el primero de ellos, que es en Sierra Nevada En el lugar donde encontramos a Articuno, pues una vez os paséis el juego Volvéis aquí y encontráis al primero de los dragones, que es Kyurem Así que vamos a verle Hola Kyurem, ¿qué tal? Nivel 75 Capturamos, narizo, así que Tiramos mochileta, una Master Ball Ahí está, usamos y capturamos a Kyurem El primero de los dragones Vamos a verle Dragón Kyurem, Pokémon Frontera, Pokémon Dragón Hielo Este legendario Pokémon es originario del Bosque de Dien, en Inglaterra Sus lágrimas provocan un hielo maldito que se extiende sin cesar Oh, ¿qué es de Lumote? No Ahí está, transferimos Y primer dragón capturado, así que vamos a por el segundo Y aquí estamos en la cueva de Amboto Donde capturamos a Zapdos por primera vez Si os acordáis cuando dejamos las piedras trueno estas Abrimos esta puerta y llegamos a la zona Donde encontramos al siguiente dragón legendario A Zekrom Zekrom O sea, nos apareció Pelas Farfetch'd No vas a pelear, como siempre Directamente tiramos una Master Bola Y capturamos El segundo de estos Pokémon legendarios Ya digo, vídeo cortito La ubicación es la misma de los pájaros legendarios Así que fácil y sencillo Pokémon negro puro, dragón eléctrico Pokémon legendario capaz de chamuscar el mundo con sus rayos Las lágrimas de este dragón del trueno Son capaces de hacer olvidar las penas No, están tristes Los dragones están tristes Vale, pues segundo capturado Vamos a poner el tercero y último Ya que estamos en la sierra de Guadarrama en el interior Donde activamos el acceso hacia Moltres Así que vamos para allá Y vamos a capturar el tercero y último de estos dragones Así que ahí está ¡Bresilado! Pokémon tercero, dragón, fuego Farfetch'd, sal Pero no vas a pelear Tiramos Master Bola Y capturamos el tercero y último de estos Pokémon legendarios Así que nada, una vez capturado vamos al PC Vamos a ver qué tal nos han salido Pokémon blanco, verás, dragón fuego Tiene el poder de sanar cualquier herida con sus lágrimas El último entrenador de este dragón de fuego fue Albus Dumbledore Muy bien, no le ponen el mote Y ya está, nos vamos a un PC A ver qué tal nos ha salido Pues aquí estamos en el PC Y vamos con estos Pokémon Vamos con Kyurem Primero, datos ¿Qué tal está? Es dragón hielo Naturaleza tímida Es neutro Con mucho ataque y buen ataque especial Presión se dobla el uso de PP en el enemigo Tiene cara a susto Que asusta al objetivo para reducir la velocidad Ventisca Con mucho ataque 110, 70 de precisión Totalmente hielo que puede dar a congelar Cerca Impida a los contrincantes de usar ataques conocidos por el usuario durante el combate Y enfado Ataca de 2 a 3 turnos Y se acaba confundiendo al agresor No está mal Buenos ataques Y ya está Claro, lo de Cerca estaba pensando Digo que impida a los contrincantes de usar ataques conocidos Es decir No le puede hacer ni Ventisca ni enfado Eso está guay, la verdad Vale, seguimos Siguiente Pokémon Zekrom Dragón eléctrico Naturaleza activa Es muy veloz Balón defensa Con buen ataque y con ataque especial Terravoltaje Anula el efecto de otras habilidades Y este tenía presión Vale Con Rayo Fusión 100, 100 Ostras Esta es buena, eh Rayo Fusión 100, 100 Enorme descarga eléctrica Aumenta su fuerza ¿Su feurza? Si es influenciada por una gran llamarada No entiendo eso Pero vale Bozarron 90, 100 Trueno Poderoso rayo que daña el objetivo 110, 70 Y cerca Vale Rayo Fusión es físico Este Pokémon es físico Bozarron y Trueno no vale para nada Y no tiene nada dragón Así que bueno Ahí está la cosa Y por último Residan Dragón Fuego Naturaleza agitada Muy buena defensa Malo ataque especial Con lo cual este es malo Turbo Llama Anula efecto de otras habilidades Y tiene Llama Fusión Con una llamarada gigantesca Aumenta su fuerza Si es influenciada por una gran carga eléctrica Bozarron y llamarada Y cerca Vale, perfecto Pues ya está Pues aquí están Nuestros Pokémon Así que Hasta aquí El día de hoy Pues hasta aquí el día de hoy Muy buen episodio Ya he visto como capturar Estos tres dragones legendarios Así que voy a guardar Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabes que Les agradece mucho Comentad lo que os ha parecido Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos No se olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Iberia El DLC Chao ¡Suscríbete al canal!